Desde hace cuatro años, siete familias leonesas viven en la zozobra. Desconocen el paradero de alguno de sus integrantes. El 6 de diciembre de 2010, ocho cazadores originarios del barrio de El Cuesillo desaparecieron en el plateado de Joaquín Amaro, Zacatecas. Bueno, mi esposo fue de cacería como era de costumbre ya cada año y venían de regreso y los interceptaron policías municipales de Joaquín Amaro, Zacatecas y se presume que los entregaron a una delincuencia organizada. Jenny es esposa de Ernesto. El pasado 8 de octubre llevaba a su nieta en brazos y sostenía una manta. Estaba a punto de marchar para exigir que su desaparecido, así como los 43 de Ayotzinapa Guerrero, regrese a casa. Mientras que en León los que se quedaron viven preguntándose cómo están los que se fueron, la respuesta de las autoridades ha sido poco satisfactoria. El gobierno se hace fallido. Se ha enterado que no hacen nada. Los señores públicos nos traen vuelta. Ellos son los asesinos. Vuelta y vuelta. En verdad estamos desesperados. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer con nuestros hijos. Los avances en las investigaciones son pocos. Para los familiares queda la promesa de que la búsqueda se mantiene y respuestas que aunque pretenden pacificar, solo avivan las suspicacias. El gobierno de Zacatecas para zafarse ya del asunto, como mi esposo era militar retirado, a mí me dieron que encontraron restos en un predio y vinieron, nos tomaron muestras para pruebas de ADN y nos salieron que había dado positivo para mi esposa. La desaparición forzada es la privación de la libertad de una o más personas cometida por agentes del Estado o por personas que actúen con la autorización del Estado mismo. Esta es seguida por la falta de información o la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona. Actualmente, cientos de padres, hijos y esposas buscan a sus desaparecidos a lo largo del país. A pesar de ello, no solo se trata de un problema estadístico, sino de la profunda afectación que cada familia sufre por la ausencia. De este tiempo para acá nuestra vida ha cambiado demasiado, nos hace mucha falta. No sabemos quién es de él. Hasta ahorita no se ha aclarado nada, puras vueltas. No soy el único padre que anda buscando a sus hijos. Somos bastantes en distintas partes. De acuerdo con Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria 10 y acompañante de los familiares de los desaparecidos, los que se quedan viven con un dolor asimilable a la tortura. Este impacto, sostiene la especialista, no es entendido por las autoridades. La exigencia de los que se quedan es una sola, que el gobierno haga su trabajo como corresponde. Tere es una joven que exige que su tío y su padre vuelvan a casa. Que quiero que aparezcan ellos, porque tengo un dolor muy fuerte dentro de mí. El pasado 24 de septiembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones dirigidas al gobernador de Zacatecas, Miguel Alejandro Alonso Reyes, y al Ayuntamiento de El Plateado de Joaquín Amaro. En esta se recomienda al mandatario continuar con las indagatorias y proceder contra los policías involucrados, así como contra los presuntos integrantes del crimen organizado que cometieron el delito. Además, pide instrumentar medidas eficaces de búsqueda y localización de los desaparecidos o de sus restos mortales. Denise Hernández, Zona Franca.